El otro día yo estaba comiendo un helado con mis amigos Se me olvidó que iba así Y pues estábamos hablando sobre el teatro Y yo les pregunté Oigan, ustedes saben sobre el teatro tosco Y que me responden Al no encontrar respuestas Pues yo salía a preguntarle un vago Y yo voy a ser el vago en esta historia Hola, soy Maxim True Ya sé, un intro bastante raro Bueno, el video va a ser raro En serio, lo va a ser Al igual que bastante random Pero solo estoy siguiendo las órdenes de los comentarios Porque sí, 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 alguien me lo pidió Ahí está, ¿lo ven? Así que sin más preámbulo Hoy les he venido a hablar de Los furros Los furros Los furros No, del teatro tosco Pero antes empecemos por qué es el teatro El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas Que conoce la humanidad Sí, no solo eso Sino que también es Es una de las artes escénicas Que consiste en la recreación de una O varias historias de distinta índole Mediante actores, discursos, música y escenografía No, pues el teatro no Ya parece que ya lleva muchos años ya Bastante tiempo recorrido Entonces, pues, pues, este, sí ¿Cuál era la pregunta? No, no, no le pregunté nada Ah, no, no, no Bueno, no, sí está bien O sea, así pasa cuando sucede Bueno, para entender la historia de FNAF Y el teatro como tal Tiene ramas, géneros y formas de hacerse Que el solo hablar de algunos me tomaría otro video Como por ejemplo, este, el, el, bueno Sí, o sea, ese, el, bueno Bueno, como cuántos son tres litros Como una coca, ¿no? Más o menos Y por eso te voy a presentar Las siete formas de hacer teatro más perturbadoras Número No, 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 no Venimos a hablar del teatro tosco Como su nombre lo indica Tosco significa sin pulimiento ni labor o grosero El carecer de estilo es su propio estilo Literalmente Es un teatro sin una estructura perfectamente montado Que tiene como base la experiencia de lo que ha pasado en escena Como único recurso del actor Este güey se las debe de ingeniar bien cañonas para hacerlo Ah, ¿como quién? ¿Yo? No Ah, le va a ir Superman ¿Quién propone todo esto? te preguntarás Bueno, déjame te presento a Peter Brock Un gran señorón que fue director de teatro, cine y ópera británico Nacido en Londres de 1925 Con una gran trayectoria actoral Es una de las figuras más conocidas y destacadas en el panorama teatral actual No separa el teatro de la vida Y en sus años de investigación plasma también su búsqueda personal Ahora bien, en el texto El espacio vacío considera al teatro tosco como un teatro popular Cercano a la gente Y considera que es un teatro el cual salva cada época como una revolución escénica ¿Qué? ¿Qué acaba de decir este güey? O sea que en este teatro encontramos chistes, canciones, bailes, improvisaciones locales y jijijija ¡Ah! Todavía no entiendo O sea que el objetivo del teatro tosco es en primer lugar provocar desvergonzadamente la alegría y la risa ¡Oh! No entiendo ¡Bueno, tú eres imbécil! Como dato curioso, Shakespeare es uno de los dramaturgos vinculados al teatro tosco Por el estilo, la frescura y los enredos Ya saben, cuenten chisme Y hablando de chisme, cuéntame en los comentarios qué te pareció este video Sé que fue breve y bastante raro Difícil de digerir Así que pues Solo dejaré a este Among Us bailando Y me iré lentamente Chido Suscríbete a Maxim True para tener más videos así También darle like y compartirlo con tus amigos ¡Nos vemos en la próxima! A pasarlo un buen tiempo Que por mi cuenta estoy Y aún me pone un poco ansioso ver que me llamó Me dijeron que es fácil que se desvanece Pero en el...